Para Melisa y Valentina Alguien llego de primero, llego este beso y te hizo el amor Alguien llego hacia tu fiero, primero que yo gritando ser campeón Y hasta cruzo por su meta, alzando los brazos, falso ganador Y te hizo creer en la cara, que te amaba mucho, pobre triunfador Pero él estaba anopado, de puro sentimiento, de pura maldad Que me coma el mundo, por jazarme que te quiero Yo llegué segundo, y en tu amor soy el primero Yo no traigo el odio, del primer falso campeón Yo busco ese el odio, que tiene en tu corazón Si hay muchos que se dopan para ser campeón El día que se descubren que dejes de nada Yo pa' cruzar la meta como mal campeón Mejor llego segundo con sinceridad Ay yo pa' quedar primero y me digan ladrón Mejor llego segundo con honestidad Amor Que me coma el mundo, por jazarme que te quiero Yo llegué segundo, y en tu amor soy el primero Yo no traigo el odio, del primer falso campeón Yo busco ese el odio, que tiene en tu corazón Para nuestro inolvidable, Álvaro Álvarez Y la señora Andrés, todos sus muchachitos Y siempre recordaremos Ay tú para mí eres la rima De un verso especial, de un verso especial Tú para mí eres la cima Del ancho del triunfo del bien sobre el mal Ay si me gana el galardón El premio de tu amor, con pura honestidad Si el verdadero campeón es aquel ganador Que me asusta el serán, digo yo Si el verdadero campeón es aquel que ante Dios Es grande de verdad, amén Dime con el mundo, por jazarme que te quiero Yo llegué segundo, y en tu amor soy el primero Yo no traigo el odio, del primer falso campeón Yo busco ese el odio, que tiene en tu corazón Eso no tiene gracia que digan que fui Ese pobre campeón que siempre le fue mal Bonito es que se diga que perdura ahí Mi nombre en una flaca sobre un pedestal Ay bonito es que se diga que eres para mí Un escalón de honores, de amor especial Dime con el mundo, por jazarme que te quiero Yo llegué segundo, y en tu amor soy el primero Ay yo no traigo el odio, del primer falso campeón Yo busco ese el odio, que tiene en tu corazón Para Esteban Martelo y Manuel Andrés Cadrasco Con cariño